DRAGONBALL Z BUROKAY 383 VERSION LATINO Este es un... No se... ¡MUZAPE PART! ¿Por qué no vemos las... ¡Deseo buena suerte en su pelea! ¡Gracias! 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 ¿Tú eres Gohan? Estás muy cambiado. ¡Señor Picoro! ¡Gracias! 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 ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¿Eng allocatees? ¡Lomb ¡Gracias! Ven ¡Gracias! ¡¿Qué estás viendo?! ¡Ahora mismo te liberaré! ¡Ahora mismo te liberaré! ¡Pase, gente! ¡Pase! ¡Denido, sube! ¡Aaah! 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 ¡Tengan mucho cuidado! ¡No me importa el reto de la gente! ¡Aaah! 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 ¡Yaah! ¡Oh, aah! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Aah! ¡Ja aprendamos la calienta! ¡Aaaaaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Gol! ¡De ninguna manera podemos permitir eso! ¡Gol! ¡Remuéstale quién eres! ¡Gol! ¡Yo terminaré! ¡No terminaré fácil lo que pase! ¡Ratapro! ¡Horadísimo terminaré! ¡Sorpresa! ¡Es hora de finalizarnos la batalla! ¡Prepárate! ¡Es hora de finalizar! ¡No te quito! ¡Estoy muy cortado! Acabaré contigo de un pez al fondo. ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que no da mi oportunidad de mancharme las pichonas de carro ¿Qué hable de ti? ¿Creíste que con ese nivel tan bajo me derrotarías?